Realmente es una osadía presentarme ante ustedes a hablar de síndrome geniturinario después de que en abril del año pasado ustedes estuvieron aquí a José Luis Neiro. Sin embargo, me voy a permitir tratar en la manera de lo posible de enfocarlo desde otro punto de vista. Es decir, estamos en el simposio de menopausia, sabemos de la calidad de vida de la mujer en la etapa de la menopausia. Esta y mi próxima plática que es en el Salón A en una hora, la comienzo con esta diapositiva porque realmente es importante destacar que aunque la menopausia es una constante, es 50 años más o menos 2 en América Latina en el estudio Red Link que presentamos hace algunos años. Hablamos de toda la menopausia en América Latina y es 50 años más o menos 2. En Dominicana nos resultó que era 49.2 años. Sin embargo, a pesar de que es una constante, la mujer a lo largo de los años ha ido aumentando su expectativa de vida y esperamos que para el 2050 la mujer llegue a vivir entre 88 y 90 años. Si esto es real, una tercera parte de las mujeres van a vivir 30 años carentes de la producción de hormonas que son las responsables, estrógeno dependientes de corazón, hueso, cerebro, piel, tracto geniturinario. Tracto geniturinario lo dejo de último, aunque no por ello menos importante. De tal manera que si comenzamos la plática con una plataforma que nos permita impulso, deberíamos de decir que en este momento, a medida que las mujeres van a vivir más años, generalmente si no utilizan terapia hormonal de la menopausia por todas aquellas condiciones que ustedes consideren importantes, va a estar carente de la producción hormonal. De tal manera que su calidad de vida se va a ver en menoscabo. Y por supuesto, cuando hablamos de piso pélvico, va a tener un impacto significativo en la salud del tracto geniturinario. No vamos a hablar de dispareunia, no vamos a hablar de atrofia urogenital como causa de esa dispareunia, sino voy a tratar de enfocarlo desde otro punto de vista. Hace dos años tuve la suerte y la fortuna de estar con ustedes acá. Y hablábamos de atrofia y por supuesto de dispareunia y de sexualidad en la etapa del climaterio que es muy importante. Sin embargo, en esta diapositiva de Santiago Palacios que estuvo con nosotros, me permito ir desde lo más leve hasta lo más severo del índice de salud vulvar, en donde hay una atrofia y pérdida del engrosamiento de los labios mayores y menores, leve, hasta llegar a la severa sintomatología del síndrome geniturinario que sucede durante la etapa de la transición menopáusica y más allá. ¿Qué sabemos? Pues sabemos muchas cosas en relación con lo mismo, pero aunque hemos estado hablando de estrógenos y de los receptores estrogénicos, sabemos que la vagina es el órgano que tiene mucha mayor concentración de receptores estrogénicos, más que la mama, más que el útero, más que el endometrio. Pero lo importante destacar es que la pérdida de la función del ovario disminuyendo la concentración de estrógenos está asociada desde la transición menopáusica con un impacto negativo sobre la fisiología vaginal que nos va a producir alteración en la maduración epitelial. Recordemos que las células superficiales de la vagina son estrógeno dependientes, por supuesto también las intermedias y las parabasales, pero las intermedias que son progestágeno dependientes no tienen mucha trascendencia en el síndrome geniturinario. Las células superficiales sí, porque son las responsables de la producción, entre otras cosas, de colágeno mediante el estímulo del estrógeno. De tal manera que además de esto, como producto de ese síndrome geniturinario, vamos a encontrar una disminución de lactobacilos porque se disminuye el sustrato y como resultado de esto vamos a encontrar que una vagina que es húmeda, caliente, sin oxígeno, sin ventilación, contaminada, encima de todo, va a haber un aumento del pH al verse reducida esa producción de ácido láctico. Condiciones muy favorables para que hayan procesos infecciosos vaginales y por supuesto del tracto geniturinario. Adicionalmente a esto, por supuesto que hay una disminución del flujo vascular, el torrente circulatorio del tracto geniturinario se mira disminuido, hay un menor trasudado, menor producción de colágeno y todo esto converge hacia el síndrome geniturinario. Sin embargo, es importante destacar que estos cambios vaginales que se presentan y que son responsables de la sintomatología en la sexualidad, pero importantemente en la calidad de vida de la mujer, son sumamente importantes. La sexualidad es válido darle la atención que merece, sin embargo recordemos que resequedad vaginal, sintomatología urinaria y dispareunia son síntomas que se presentan con mucha frecuencia en la mujer en la transición y más allá en la posmenopausia. Una de cada dos mujeres arriba de 50 años, cuando llega a su menopausia, va a presentar síntomas y cambios vaginales. Y por supuesto, hablemos de dolor durante la relación que se comienza a presentar desde algunos años antes y que no le damos la atención que necesita. Todas estas variables son la sintomatología de la atrofia urogenital, sin embargo, quisiera que pusiéramos atención por un lado en la secreción fétida y por el otro lado en las infecciones urinarias. Es decir, ¿quién de los que hacemos climaterio y menopausia no hemos tenido una paciente en la transición y más allá que llega no con disfunción sexual, sino que llega con infecciones urinarias a repetición o con infecciones vaginales moniliásicas a repetición? Y es que una de cada dos mujeres posmenopáusicas va a padecer todos aquellos síntomas geniturinarios que están relacionados con la atrofia. Y por supuesto, disuria, irritación, picazón, ardor. Les prometo que me acosté temprano anoche, esto no es producto de la inauguración. No. ¿De qué? Guayabo. No, no es guayabo. Entonces les decía que una de cada dos mujeres en la posmenopausia va a tener disuria, irritación, infecciones urinarias a repetición, monilia a repetición. Y aquella mujer que le damos antimicóticos y a los dos meses regresa, infección vaginal y antimicóticos, y le cambiamos de antimicótico y vuelve a regresar, ella tiene perdido totalmente el ambiente de su vagina. El problema es de que una de cada cinco mujeres que tiene toda esa sintomatología busca atención médica. Y realmente cuando tiene la sintomatología, porque si no la tiene, lo toma como algo normal, como parte de su vida, como una etapa más de su vida, cuando realmente le quita y le roba esa calidad de vida de la que hablaba el doctor Vázquez anteriormente. Entonces, esta salud del tracto urinario va a estar muy relacionada con la salud de la vagina, especialmente relacionada con esa pérdida de la producción de los estrógenos en la posmenopausia. La mujer ya no produce estradiol, entonces solo produce un poquito de estrona a nivel de la cápsula suprarrenal, que no es suficiente para mantener en condiciones óptimas de salud todo su estatus orgánico. De tal forma, de que cuando se presenta ese hipoestrogenismo, vamos a encontrar alteraciones vaginales y uroginecológicas, polacuria, nicturia, urgencia, disuria, incontinencia, que no tiene nada que ver con relajación del piso pélvico, sino que tiene simplemente que ver con el hipoestrogenismo, a la par de leucorrhea, picazón, irritación, ardor y monilia a repetición. El problema, insisto, es que por un lado, pocas mujeres consultan por esa sintomatología, pero por el otro lado, nosotros no acostumbramos a interrogar sobre esa sintomatología vulvovaginal. Es decir, ¿a qué viene? ¿Qué tiene? ¿Qué le doy? ¿Cómo le resuelvo? Pero a la vuelta de la esquina está regresando de nuevo por una situación muy similar. De tal forma que cuando comparamos la vagina de una mujer joven como ustedes, estamos hablando de niveles adecuados de hormona producidos por el ovario, sobre todo estrógenos, lo que permite entonces mantener las células superficiales estrógeno dependientes de una manera adecuada, las células intermedias de la progesterona por una cantidad adecuada, con un epitelio escamoso, al igual que del tracto urológico, con múltiples camas, engrosado por el estímulo de la presencia de las hormonas, con una irrigación importante, una humedad vaginal producida por el colágeno que se está produciendo y por el glucógeno y, por supuesto, importante, con un pH ácido. Mientras que al dejar de producir estrógenos, la mujer en la posmenopausia va a tener producto de esa deficiencia estrogénica, no células superficiales, tampoco intermedias que no tienen mayor relación, son las superficiales. Esto trae como resultado atrofia, una pobre irrigación, una resequedad importante, una pérdida del glicógeno y del glucógeno en la vagina, con un pH que se va acercando a 7 y que algunas veces es superior a 7. Y ese ambiente, insisto, húmedo, caliente, sin oxígeno, sin ventilación, contaminado, con un pH arriba de 6, para no ser tan drástico, reúne todas las condiciones favorables para que haya una infección. De tal forma que vamos a encontrar, a nivel del tracto genital, toda la sintomatología que ustedes ven y lo resaltea en rojo, infecciones vaginales. Pero a nivel del tracto urinario, infecciones urinarias a repetición. Este es un estudio presentado por Juan Blumen, que habla de la prevalencia del síndrome geniturinario en el climaterio. Del lado izquierdo de sus pantallas, toda la sintomatología del climaterio y del lado derecho, el porcentaje en la prevalencia de esa sintomatología. Destacamos, sequedad vaginal y trastornos de la sexualidad en una de cada dos mujeres del estudio y por si fuera poco, molestias urinarias en casi una de cada dos. De tal forma que debemos de ponerle atención a todas esas infecciones a repetición. En esta diapositiva adaptada de Bersi, podemos ver ambas cosas, dispareuna y atrofia. Pero olvidémonos dispareuna por un momento y veamos cómo a medida que la mujer sale de su transición menopáusica y entra en su menopausia, a medida que avanza el tiempo de hipoestrogenismo, aumenta la cantidad de atrofia vaginal. Y es que cuando hablamos de ese ambiente hipoestrogénico y hablamos del epitelio uretral que es similar al de la vagina y adicionalmente del trígono vesical, vamos a encontrar que por producto de la baja de estrógenos hay una disminución y una descamación del urotelio. Las bacterias resulta que se adhieren con mucha más facilidad y no se eliminan, por eso las infecciones urinarias a repetición, los que nos lleva a un aumento de las infecciones urinarias bajas. Por el otro lado, disminuyen los lactobacilos y al disminuir los lactobacilos, la colonización de la vagina, de la periuretra y del tracto urogenital va a aumentar en cuanto a bacterias uropatógenas, lo que trae como resultado de nuevo infecciones urinarias bajas, pero por si fuera poco, aumento de las infecciones vaginales generalmente por hongos, por un pH que ya no está ácido, sino que se está alcalinizando. De nuevo, tenemos una alta incidencia de problemas del tracto geniturinario, el láser, ayer escuchaba una plática importante sobre el uso del láser en atrofia vaginal, importante por supuesto que sí, sin embargo, no todas las pacientes son para láser y muchas de ellas que llegan al consultorio podemos resolverle sus problemas tratado de una manera sistémica. El problema importante es que la mujer no consulta, todas las barreras que giran en torno de ella le limitan esa consulta y lo que es importante destacar es que la mujer generalmente antes de llegar con el médico por el problema uroginecológico, ella misma se ha autotratado generalmente con lubricantes, con hidratantes, que resuelven el efecto de la resequedad vaginal, pero no la causa de la resequedad vaginal. De tal manera de que nosotros los médicos somos los indicados a plantear de manera proactiva el tema con ella. Así como le interrogamos por sus problemas que presenta, también debemos de ir un poco más allá, interrogarla sobre su componente uroginecológico y ser nosotros entonces los que analizamos las opciones de tratamiento según corresponda y no permitir simplemente que ella utilice un hidratante o un lubricante que insisto está resolviendo el efecto pero no la causa. Debemos de ir a la causa. ¿Cuáles son las consideraciones terapéuticas? Pues en primer lugar restaurar la flora uroginecológica, por supuesto que sí, aliviar los síntomas es importante también, pero si vamos un poco más allá sobre las consecuencias, vamos a prevenir vamos a prevenir infecciones a repetición. El tratamiento está encaminado a tres aspectos importantes a considerar. Una modificación del estilo de vida con hábitos de higiene mucho más importantemente dirigidos al tracto uroginecológico. El tratamiento no hormonal que ya decíamos que la mujer lo utiliza con mucha frecuencia, hidratantes, lubricantes, alternativos complementarios. Este es un estudio de Rosela Napi que habla de lo que usan las mujeres para las molestias del tracto uroginecológico. Una de cada dos utiliza lubricantes y eso es importante romper con esa teoría para irnos al tratamiento hormonal local en donde sabemos muy bien como base prioritaria que los estrógenos se absorben muy fácilmente por la pared vaginal por la cantidad de receptores estrogénicos. Se necesitan dosis bajas para lograr el efecto sistémico, pero este efecto sistémico es muy limitado. El éxito está determinado por escoger el estrógeno tópico adecuado que tenga el impacto local in situ, pero que no tenga una absorción sistémica, sobre todo en aquellas mujeres que tenemos contraindicaciones para utilizar estrógenos por la vía sistémica. Las concentraciones séricas cuando utilizamos tratamientos tópicos sobre todo de estriol no se modifican, no es necesario entonces el uso de progestágenos para cuidar endometrio y por supuesto sabemos que no existe ninguna evidencia en el incremento de episodios tromboembólicos porque es estriol, el estriol es un metabolito de los estrógenos naturales y entonces no hay impacto sobre el endotelio vascular, no inciden episodios tromboembólicos, no hay aumento de metástasis o residivas de cáncer mamario, estrógeno responsable por el tratamiento que estamos usando, sabemos que la mujer con cáncer de mama tiene 30% de residiva en la mama contralateral, pero aquí estamos utilizando o debemos de estar utilizando un tratamiento estrogénico a base de estriol que es poco, poco impactante desde el punto de vista sistémico. Y cuando pasamos al tratamiento hormonal entonces debemos de tratar en la manera de lo posible de usar las menores dosis efectivas, advertir a la paciente que no hay que exceder la frecuencia recetada de administración porque a veces nosotros subjetivamente decidimos que lo debemos de usar días alternos, un día sí, un día no y ella comienza a sentirse tan bien que lo va a utilizar todos los días o por el contrario, se comienza a sentir tan bien que ella misma comienza a espaciar las dosis del tratamiento. Vamos a encontrar una mejoría que generalmente va a depender de la absorción individual sistémica del epitelio vaginal de la mujer pero que oscila entre tres y seis semanas en arriba de ocho de cada diez usuarias que inicia el tratamiento. Y lo que es importante destacar es que en la actualidad no hay ningún motivo para que las mujeres con atrofia vaginal sintomática no utilicen estrógenos locales de baja dosis por el tiempo que sea necesario según la presencia de síntomas. Esto lo dijo Santiago Palacios y yo me atreví a agregar algo más y pongo mientras duren los síntomas o siempre. El mismo Santiago Palacios decía ¿cuánto tiempo dura el síndrome geniturinario en la mujer en la posmenopausia? Siempre. Toda la vida. Claro. Utilizando terapia hormonal de la menopausia por la vía sistémica perfectamente sabemos que estamos más o menos reponiendo esos estrógenos. Pero ¿quién de ustedes no ha tenido una paciente utilizando terapia hormonal de la menopausia durante un periodo de tiempo y sigue acusando atrofia urogenital en donde el tratamiento local con estriol no es en vez de la terapia hormonal de la menopausia es además de la terapia hormonal. Porque se convierte en un excelente complemento para para el para el componente urogenital de la mujer. Todas las sociedades importantes Figo NAMS IMS la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia coinciden con que las dosis de estrógenos bajas siguen siendo el estándar de tratamiento para las mujeres que son sintomáticas por atrofia urogenital. Este es un estudio de Antonio Cano presentado en 2012 utilizando estriol con dosis muy bajas en donde ustedes pueden ver perfectamente cómo hay un alivio de la sintomatología conforme avanza el tratamiento. De nuevo el estudio de Antonio Cano en sequedad de la mucosa en aplanamiento de los pliegues y en la fragilidad vaginal porque comienza a haber una recuperación de la circulación del tracto geniturinario. Este no es estriol pero quiero mostrarles las siguientes dos diapositivas simplemente para decirles cómo el estrógeno local es capaz de comenzar a mejorar el entorno vaginal de la mujer que lo comienza a utilizar. Este es estradiol por vía vaginal pero vean ustedes cómo placebo y cómo el tratamiento con estradiol en comparación para ver el índice de maduración vaginal sobre todo en células superficiales conforme avanza el tiempo mejora la cantidad de células superficiales en comparación con el placebo. Y acá está de nuevo estradiol el porcentaje de mujeres con pH vaginal menor de 5 y cómo a medida que avanza las semanas va mejorando el pH vaginal de las mujeres que están en esta etapa. De tal manera de que el tratamiento tópico del tracto uroginecológico con atrofia vaginal va a ir directamente a revertir esa atrofia uroginecológica porque adicionalmente promueve el crecimiento y la maduración de células vaginales haciendo estudios posteriores de índice de maduración podemos encontrar después de 12 semanas que ya hay presencia de células superficiales. Hay un aumento del flujo porque se recupera la irrigación al igual que con el láser pero disminuye el pH vaginal y con eso disminuye la posibilidad de infecciones vaginales de tal manera de que si el estrógeno tópico estriol en el epitelio vaginal tiene todas las características importantes de arriba estamos consiguiendo disminución de las infecciones urinarias disminución de los síntomas urinarios y por supuesto disminución de las infecciones vaginales el estriol sabemos perfectamente tres estrógenos naturales el estradiol la estrona y el estriol el estradiol y la estrona son los más potentes el estradiol el más potente el estriol no es muy potente el estriol de hecho es un metabolito final de la síntesis de los estrógenos de tal manera de que cuando pensamos en nuestras pacientes en quienes queremos ver cómo está su endometrio en aquellas pacientes que han tenido cáncer de mama y tienen atrofia urogenital y están condenadas a tener dispareunia e infecciones a repetición les traigo esta diapositiva porque me permite mostrarles del lado izquierdo de sus pantallas E1 la estrona E2 el estradiol E3 el estriol 80 veces más potente el estradiol que el estriol y 10 veces más potente el estradiol que el estrona este es un metabolito sin embargo lo importante de esta diapositiva es que por esta misma potencia tenemos que la absorción sistémica del estradiol es alta de la estrona es menos y del estriol es mucho menos en que se traduce eso eso se traduce en que cuando hablamos de afinidad de los receptores de estradiol perdón de los receptores endometriales vamos a encontrar alta del estrona alta del estradiol y del estriol muy poco porque los receptores endometriales no reconocen al estriol y eso trae como resultado que cuando hablamos de receptores de mama y de endometrio no estamos comprometiendo ni el endometrio como para dar progestágenos complementarios para disminuir el riesgo de cáncer de endometrio o de hiperplasia endometrial ni tampoco estamos incrementando su riesgo de cáncer de mama porque como podemos ver acá la afinidad con los receptores mamarios es muy pobre lo que trae como resultado que cuando hablamos de la afinidad de los receptores urogenitales es muy alta ¿qué quiere decir esto? esto quiere decir simplemente que lo que en el papel y en la teoría dice que la debilidad del estriol es importante esa debilidad se convierte en una fortaleza haciéndolo el estrógeno más seguro cuando damos tratamiento para el tracto uroginecológico termino con este estudio presentado por Rueda en la revista Climatérica una publicación que habla de la eficacia y la seguridad del estriol para tratar atrofia vulvovaginal en mujeres posmenopáusicas y las conclusiones de ese estudio es que evidentemente se demuestra que las preparaciones vaginales de estriol son muy seguras en aquellas mujeres con factores de riesgo relacionadas con la terapia estrogénica por la vía sistémica este otro habla de dolor coital y básicamente dos cosas primero que las recomendaciones aconsejan que los síntomas de atrofia vulvovaginal deben de tratarse con la menor dosis efectiva posible y segundo que la aplicación de gel de estriol de 0.005% en el vestido vulvar fue suficiente para disminuir el dolor coital y este último menciona que las dosis de estriol vaginal fueron efectivas en todas aquellas mujeres afectadas por el síndrome geniturinario ¿por qué razón? porque están mejorando los síntomas pero también están mejorando los parámetros urodinámicos y es una consecuencia de la disminución de la hipersensibilidad de la vejiga porque hay una reepitalización y vascularización de la mucosa vaginal pero también del tracto urinario en conclusión los estrógenos tópicos van a ser una excelente opción terapéutica para la prevención y para el tratamiento de la vaginitis atrófica de las infecciones urinarias y de las infecciones del tracto urinario en la posmenopausia así como las consecuencias que tiene la mujer les agradezco mucho su tiempo su atención y estoy a sus órdenes gracias 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 gracias